En la mezcla perfecta En la mezcla perfecta Raymond Vásquez DJ Diablito Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Y yo también lo siento Huepa, guay, con mucha sabrosura Y yo también lo siento Huepa, guay, con mucha sabrosura Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Y te siguen gritando Huepa, guay, que negra caderona Y te siguen gritando Huepa, guay, que negra caderona Negra, 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 tú si bailas cumbia Negra, 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 negra caderona Negra, negra, tú si bailas cumbia No más esa negra cumbia No más esa negra caderona Que bien baila en Monterrey Y en toda la república mexicana Negra, 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 negra caderona Negra, 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 tú si bailas cumbia Negra, 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 negra caderona Negra, 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 negra caderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Y cuando estás bailando La gente se amontona Y cuando estás bailando La gente se amontona Te siguen gritando Huepa, guay, que negra caderona Te siguen gritando Huepa, guay, que negra caderona Negra, 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 negra caderona Negra, negra, tú si bailas cumbia Negra, negra, negra caderona Negra, negra, tú si bailas cumbia